¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Gracias por visitar este canal. De verdad, les agradezco muchísimo por suscribirse y por darles el like. De verdad, gracias. Bueno, lo que hago aquí es hacer análisis técnico en las criptomonedas. En este caso, vamos a enfocarnos en qué es lo que está sucediendo en Shiba, qué es lo que está sucediendo con su precio y qué es lo que... Bueno, tantos rumores que hay que se va a ir a Robinhood. Bueno, eso esperemos que esto pueda suceder en los próximos días. Así que vamos a ver un par de información por acá. Bueno, ahorita estamos abajo de 2.89%. Bueno, yo sigo por acá con este análisis técnico que vamos a estar ahí adentro de este triángulo que yo he marcado por aquí desde hace días. Si ustedes han visto mis videos, yo pienso que Shiba pueda corregirse y preparándose para tal vez un buen soporte, tal vez para que llegue a un buen precio. Yo sigo manteniendo, si ustedes se fijan en mis otros videos, que yo sigo manteniendo estos niveles importantes de soporte. Pero vamos a ver qué es lo que puede suceder. Si ustedes se han dado cuenta, el 17 se disparó con el tuit de Elon Musk. Y pues vamos a ver qué es lo que puede suceder. Y me pueden dejar su comentario si ustedes quieren ver alguna información de acciones o también de Forex. Aquí hago también análisis. Me gustaría que dejaran sus comentarios porque, bueno, ahorita la bolsa de valores está yéndose para arriba. Pero vamos a enfocarnos en Shiba, qué es lo que puede suceder. Bueno, así que vamos a ir viendo cómo está su precio. Está bajo 2.54%. Yo pienso que mientras que Bitcoin se haga una corrección o pueda haber que haya una rotación de dinero, pues eso puede suceder, ya sea que ponen el dinero en Shiba o que vaya nuevamente en Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo porque hay buenas noticias. Siempre están, todos estos últimos días hay buenas noticias que el ETF de Bitcoin y todas esas cosas. Entonces, eso influye mucho en las otras criptomonedas, que en este caso es Shiba. Pero yo no sé por qué, bueno, es tan popular que si Shiba se va a ir a Robinhood. Bueno, es una aplicación donde van varios millones de usuarios. Yo también utilizo Robinhood. Pero, pues, bueno, con todo lo que está pasando, que Robinhood no tiene ese wallet para que nosotros podamos transferir nuestras criptomonedas. Pues eso es la razón que yo no utilizo Robinhood, porque no puedo sacar esto de ellos. Se adueñan de nuestras criptomonedas. Entonces, pero si ellos hacen la expansión a eso, a esa forma de sacar nuestras criptomonedas, obviamente creo que más gente se va a acercar. Y si llega Shiba a Robinhood, pues probablemente eso haga que el precio se dispare, ¿no? Entonces, vamos a estar adentro de este triángulo. Probablemente pueda testear nuevamente que pueda estar como lateral dentro de los 30 y los 25, porque es bastante interesante. Está siendo fuerte esas dos. Si ustedes se dan cuenta que este punto por acá lo tocó, este punto por acá también, y también por acá, por encima de los 25, 24, que este es como un soporte. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede suceder si el precio no sigue bajándose hacia los 20 o hacia los 15. Vamos a estar... Pero yo sigo manteniendo ese nivel de soporte. Hay que estar listos porque probablemente se pueda acomodarse el precio. Y cuando menos lo pensamos que llegue ahí a Robinhood, olvídense. Yo pienso que se va a ir hacia arriba. Como lo hemos visto en los últimos días, que todas las otras plataformas enlistaron a Shiba, como las plataformas de Voyager, las plataformas de eToro, las plataformas de Coinbase y otras plataformas también que han puesto Shiba en los últimos meses. Entonces, eso influye muchísimo en el precio porque es más fácil de comprarlo, ¿no? Hasta la abuelita podría comprar su Shiba en las plataformas de los exchanges, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha influido mucho en el precio. Pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a ver con CoinMarketCap en qué nivel se encuentra Shiba. Vamos a ver por acá en 19. Se mantiene ahorita en 19 un 2.84% en 24 horas, pero ahorita está teniendo corrección. Bueno, en 7 días está teniendo corrección de 2.24%. Entonces, en las últimas semanas sí hemos visto esa corrección, ¿no? Pero yo pienso que Shiba es saludable lo que está haciendo. Para mí es algo bueno que se corrija, ¿no? Que no que se vaya parabóricamente y que no encuentre un nivel de soporte. Entonces, si no encontramos un nivel de soportes, mientras que se vaya disparándose brutalmente, imagínense la caída, ¿no? Entonces, va a ser brutal. Entonces, yo pienso que ahí por el momento estamos bien. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que me dejaran su comentario. Pero vamos a ver. Como estamos viendo, sigue manteniéndose el número 19. Yo pienso que Shiba, Shiba Ronhut, probablemente pueda saltarse al número 15, tal vez el número 14. Eso es lo que yo espero a largo plazo. Ojalá que llegue aquí en el número, tal vez, en el número 5, número 4. Y, pues, que se pueda comer otros dos ceros. Vamos a ver algunas informaciones que tengo listo por acá. Miren, CoinMarketCap, esta página, pues, ha puesto tweets. O han puesto información, tal vez, que, pues, hay que existen muchos rumores. Que ellos dicen que tal vez puede irse hacia Robinhood. Ellos lo han puesto en la cuenta de Twitter. También en su página de ellos aquí en Twitter. Entonces, hay muchos rumores. Estoy viendo mucha información. Estoy viendo que gente está interactuando. También esta página, también, que si va a ir Shiba Inu a Robinhood, pues, hay muchos rumores. Y eso es lo más importante. Porque, recuérdense, también, cuando hay muchos rumores, obviamente, la gente empieza a comprar. Y cuando realmente lo anuncian, se desplona. Yo creo que más de uno de ustedes lo ha sabido. Ha sabido todo lo que pasa con el mercado. Como dice esta página, que hace una muy buena pregunta. ¿Realmente necesitamos, o sí necesitamos, a Shiba Inu a Robinhood? Bueno, aquí, pues, hay muchos puntos de vista de la gente que piensa. Bueno, yo pienso, lo que, mi opinión aquí, es que si Shiba llega a... Es que Shiba depende mucho de la comunidad, ¿no? Ustedes lo saben. Yo no quiero soltar Shiba porque yo pienso que se va a ir para arriba. Entonces, mientras que más gente se acerca, porque piensan que se va a ir para arriba. Y aquí dice que, si, mientras que, pues, mientras que Shiba tenga utilidad, y, pues, ahorita, todo lo que está pasando con los NFT, yo pienso que eso es lo que pueda empujar un poquito el precio de Shiba. Y, pues, también, la demanda que hay dentro de la plataforma de Robinhood. Hay mucha gente que demanda que para que llegue Shiba en Robinhood. Entonces, porque hay mucha gente que tiene sus cuentas en Robinhood, pues, tienen fácil acceso. Pero hay algo que yo no entiendo. Si ustedes están en cuenta, yo creo que la mayoría de la gente que invierte en criptomonedas, pues, realmente no utiliza Robinhood. En el caso mío, no utilizo Robinhood. No necesito Robinhood. Pero es como la popularidad es lo que hace que, ah, sí, Robinhood unlista a Shiba. Pues, eso es lo que la gente lo emociona porque Robinhood es muy popular. Entonces, yo pienso que nada más es esa información o esa parte que, mientras que vaya Robinhood, pues, pueda dispararse. Pues, obviamente, hay más gente que utiliza esa aplicación para que puedan comprar y que el precio se dispare. También, esta página también lo ha puesto en su información que existen muchos rumores para que Shiba vaya a enlistarse en Robinhood. También vamos a ver por acá, Yahoo, también compartió esa misma información que si pueda ir Shiba y también pone información acerca del precio y cómo está el precio. Bueno, también existen esos rumores, también es importante. Pero hay algo que me llamó la atención acá. Esta persona, pues, yo lo que creo es que tiene información privilegiada. Dice por acá, como persona que usa información adentro de Robinhood, me gusta muchísimo el tuit de esta persona. Vamos a tratar la manera de desglosarlo por acá. Como persona que usa fuentes internas de Robinhood, o sea, que directamente adentro de los que están adentro de Robinhood, y él confirma que se ha filtrado información y tiene buena información que sí, probablemente que pueda irse Shiba Inu adentro de Robinhood. Eso es algo interesante porque él confirma que tiene información privilegiada, que se ha filtrado información que sí, probablemente Shiba pueda irse a Robinhood. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver que me gusta mucho, si ustedes quieren seguir a esta persona, nada más que está en inglés, que puedan seguirlo porque a veces pone información que es muy poco válido, o que es válido dentro del mundo de las criptos. Entonces, sí, la gente está especulando. Vamos a ver por acá. Dice, salió Robinhood, que dice por acá, que no hemos anunciado, que no hemos hecho ningún anuncio acerca de enlistar a Shiba o otras criptomonedas dentro de la plataforma. Vamos a ver, ellos lo negaron, ¿no? Que sí, o sea, a veces yo me pregunto, ¿por qué salieron a negar? Entonces, para mí que siempre hubo información porque salieron como para decir que no, no estamos haciendo nada. Porque a lo mejor ellos están haciendo algo para prepararse, ¿no? No sé, la verdad, pero esa información que sí me parece algo curioso, ¿no? Entonces, me parece interesante. Vamos a ver por acá qué más información tenemos. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. O sea, que la conclusión de esta plática, de todos los rumores que existen, pues mucha gente está teniendo rumores. O sea, hay muchos rumores que sí puede irse a Robinhood. Me gustaría el comentario de ustedes. Bueno, si se va a Robinhood, ¿ustedes creen que sí el precio se va a ir para arriba? Bueno, lo que yo pienso es con la popularidad de Robinhood, que tiene Robinhood y también Shiba, pues obviamente yo pienso que sí se va a ir, que pueda ayudar un poquito el precio. Pero vamos a enfocarnos por acá con todo el análisis técnico. Bueno, si ustedes se fijan en mis otros videos, que sí siempre yo me he mantenido por acá, por encima de este nivel de soporte, para mí que es importante los 25 y también los 20, para mí es importante. Vamos a esperar en los próximos días qué pueda sucederse, porque si vamos por acá a un día, estamos en rojo, ¿ya? Pero estas velas, recuerden, recuerden de estas velas que sí salieron en rojo y luego se dispararon. Así que vamos a ver que pueda romperse a los 30 y que pueda irse hacia la alza, ¿no? Bueno, si ustedes no han abierto ninguna posición, pues si ustedes, es que eso va a depender de ustedes. Y si van a largo plazo o en corto plazo, entonces tenemos que tener como una estrategia, ¿no? De cómo poder entrar, porque nos podemos quedar colgados por acá. Lo que yo haría, de verdad, yo no soy asesor financiero profesional, pero esto es lo que yo haría. Si yo tuviera 100 dólares, lo que yo haría es esperar un poquito que se corrija, meterme tal vez unos 30 dólares, 50 dólares, no poner el 100% del capital, ¿no? Y esperar si hay una corrección. Si no va a existir una corrección, pues por lo menos no me va a quedar ese sentimiento malo de decir, ay, ¿por qué no entré? ¿por qué no entré? Entonces, poner parte y si se va para arriba, pues que bueno, ¿no? Todo va a estar bien. Eso es lo que yo haría. De siempre mantenerme con esa estrategia de hacer compras escalonadas. Yo ahorita no estoy abriendo ninguna posición porque yo había cerrado mi posición a los 25. Había hecho 200% y ahorita me mantengo tranquilo, ¿no? Lo que estoy esperando es una corrección. Entonces, si hay una corrección y con todo ese rumor, la conclusión es con todo ese rumor que hay ahorita en Robin Hood y si se coloca por encima de un buen soporte, yo pienso que ahí pueda dispararse cuando digan, ya está Shiba en Robin Hood. Imagínense la explosión que pueda haber. Vamos a ver por acá dónde, si acá Shiba se vino por acá, ¿dónde llegaría? ¿Dónde creemos? ¿Dónde creemos? ¿Dónde pueda? ¿Dónde puede dispararse el precio? Vamos a poner algo por acá. Vamos a poner algo por acá. Sí, podría llegar a los 50 por acá. Podría llegar hasta los 55. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Para mí sería un buen punto de sacar alguna ganancia por acá, mientras que se acomode por acá encima de un buen soporte. Entonces, esto es lo que yo pienso de Shiba. Y no, amigos, me gustaría la opinión de ustedes. Lo resumí un poquito toda la información que hay dentro de los rumores para enseñarles un poquito de que la gente sí está hablando, de que sí existen muchos rumores. La gente está hablando en YouTube, la gente está hablando en Twitter, la gente está hablando, ponen información en las redes, en las páginas, de que sí se va o no en Robin Hood. O sea, la conclusión es que sí hay rumores, hay muchísimos rumores que sí puede irse a Robin Hood. Vamos a esperar en los próximos días qué es lo que nos puede atraer el mercado, porque a veces nos trae tantas sorpresas que ustedes ya saben. Y pues ahorita estamos viendo a Bitcoin abajo de los, bueno, ya está a 0.10%. Yo pienso que Bitcoin pueda, pues, tener una corrección, ¿no? Si hace una corrección, esto es un buen soporte. Probablemente pueda bajarse nuevamente a testear este nivel de soporte. Para mí es importante, pero una mega corrección no ha sucedido, amigos. Probablemente pueda bajarse aquí a los 50 mil nuevamente, a los 55 mil. Pero vamos a ver que se coloque por acá con toda la información que hay de los ETFs que ya están en la bolsa de valores. Probablemente esto haga que, recuerden, desde los últimos días Ana estaba hablando sobre los ETFs y eso hizo que el precio se dispare, ¿no? Entonces, no quiero aburrirlos, amigos. Espero que todos ustedes tengan un plan, ya sea de compra. Vamos a ver qué es lo que pueda suceder. Pero sigo manteniéndome firme de que probablemente pueda haber correcciones de Shiba Inu que se coloque en un buen soporte con todos los rumores que existen. Bueno, se puede ir para arriba. Pero no hay que descartar eso que pueda dispararse. Porque nadie sabe en dónde va a caer. Simplemente estamos haciendo unas probabilidades, ¿no? Analizando para tener más probabilidades. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Yo lo que quiero conseguir es una entrada, una entrada a los 17 y una entrada a los 15. Sí, sí se corrige. Pero yo ya estoy adentro del mercado. Yo tengo casi 200%, bueno, 200% en una posición, en un exchange 200% que hice cuando compré por acá al 07 y les había mencionado en otro video. Entonces, yo ya estoy con 200% dentro del mercado. Eso es bueno. Entonces, estoy bien posicionado si algo sucede. Entonces, eso es lo que me gusta compartir con todos ustedes. Y pues, vamos a ver lo que pueda suceder. Ya que no necesitamos de muchos análisis, de muchos indicadores de lo que yo hago. Que no necesito de muchos indicadores. Así que, simplemente analizar los precios. Me gustaría que ustedes dejaran en el comentario cómo ven este análisis, este análisis técnico. Si se rompe por acá, obviamente nos vamos hacia la alza. Nos vamos a la alza por encima. Esto se puede convertir en un soporte el nivel 30. Y también esto puede convertirse en un buen soporte y lo puede romper y dispararse. Dos cosas pueden suceder. Así que, pues hay que estar preparado. Yo, en el caso mío, estoy preparándome aquí a comprar a los 17 o a los 15. Si cae. De lo contrario, pues vamos a estar bien con Shiba. Y entonces, nada más para darle alguna idea a ustedes. Y si ustedes quieren entrar, pues estos son los niveles importantes para mí. No es asesoramiento financiero. Pero para mí sigue siendo bueno el 24, el 25 o el 20. Así que, amigos, déjame tu comentario. Y aquí en la descripción del video voy a dejar un listado de exchange donde yo estoy comprando mis criptomonedas. Si ustedes utilizan mi link como ejemplo de Voyager, pueden utilizar mi código de referencia para que les puedan dar 25 dólares de Bitcoin en Voyager. Bastante interesante. Y también en OKCoin, donde tú puedes comprar la criptomoneda de MiaCoin. Es una criptomoneda de Miami. Voy a hacer otro video explicando cómo hacer staking de ese token, donde tú puedes ganar buen dinero. De verdad, eso es lo que yo lo estoy ganando con un pequeño capital. Estoy teniendo un buen retorno hasta el 430% de retorno al año. Entonces, me parece algo interesante. Pero ahí pueden encontrar en OKCoin, donde si tú haces una compra de 100 dólares, te van a dar 50 dólares de Bitcoin. Muy bueno. Así que puedes escoger los exchanges que te gusta. Ahí tengo Voyager, OKCoin. Y tengo otras exchanges como Binance. Y pues, cuídense bastante. Vamos a esperar lo que puedas hacer con Shiba Inu en los próximos días. Así que hasta la próxima.